Música ¡Mira, mira! ¡Esto es vida! Quebrada huay jupi, dulce naranjai Quebrada huay jupi, cubas barralchai Miskiyaku chai, jatki jarachai Miskiyaku chai, jatki jarachai Kunanchamunayma, miskiatuta Kunanchamunayma, miskiatuta Kunanchamunayma, kuyasjallaywa Tumaykunaypa, vecino yaywa Upyaykunaypa, tumaykunaypa Música ¡Eso! ¡Ahora, ahora, ahora! ¡Ahora! ¡Saludamos a los pueblos vecinos de Córdoba! ¡Ayamarca! ¡Pacomarca! ¡Laramarca! ¡Kerco! ¡Kirawara! ¡Jocoyo! ¡Eso! 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 ¡Ey! 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 Limayakucha, chuyay, 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 cha Ikayakucha, chuyay, 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 cha Música Yachay mancarja, musyay mancarja Yachay mancarja, musyay mancarja Pampa la mancha, chujay mancarja Pampa la mancha, chujay mancarja Chujay mancarja, chujay mancarja ¡Eso! 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 ¡Así saludamos en el aramate a la familia Garayar! ¡Eso! ¡Ahora! 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 ¡Dale! 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 ¡Fuentecita! ¡Ahora! 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 ¡Ahora!